Noticiero Ciudadano Consejo Nacional Electoral recibió más de un millón de firmas del colectivo Rafael Contigo Siempre. Consejo Nacional Electoral finaliza proceso de verificación de rúbricas. Operativo Altamira incautó 684 kilogramos de droga destinados a Estados Unidos. El terremoto internacional, terremoto en el Valle del Colca de Perú, causa al menos nueve muertos. Y también, siete muertos y diez heridos graves deja un ataque a un hospital en Yemen. Muy buenas noches, damos la bienvenida a su Noticiero Ciudadano. Siendo las 19 horas, damos comienzo a la emisión estelar. Un millón 248 mil firmas fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral por el colectivo Rafael Contigo Siempre para impulsar una consulta popular que viabilice la reelección del presidente Rafael Correa. Tras asistir al tradicional relevo de guardia, el colectivo Rafael Contigo Siempre se dirigió al Consejo Nacional Electoral para realizar la entrega de un millón 248 mil firmas para impulsar una consulta popular que viabilice, mediante la derogatoria de una de las transitorias de las enmiendas constitucionales, la reelección del presidente de la República, Rafael Correa. A los que firmaron, a los que no lo hicieron, a los que nos apoyaron, a los que nos insultaron, a los que creyeron en nosotros y a los que nos respetaron. ¡Lo logramos! Aquí está nuestro esfuerzo, aquí está nuestro sacrificio y también nuestra propuesta. Queremos dejar claro que vamos a ser respetuosos de la decisión que tú tomes. Una vez recibidas las rúbricas, corresponde al Pleno del CNE elaborar un plan operativo que incluya recurso humano y tecnológico para proceder con la verificación de las mismas. Hacemos un procedimiento de verificación y revisión de firmas, tanto de los formularios físicos y de manera digital. El Consejo tendrá 15 días para verificar las firmas. En caso de que las firmas sean validadas, la pregunta del referéndum deberá volver a la Corte Constitucional, que determinará su constitucionalidad. El colectivo aspira a que la consulta se realice en septiembre. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El 18 de agosto el país conocerá el número definitivo de partidos y movimientos políticos que participarán en las elecciones de 2017. Actualmente el Consejo Nacional Electoral valida las firmas presentadas por las organizaciones políticas. Se recibieron exactamente 2.530.434 firmas, las cuales nosotros teníamos que realizar el proceso de verificación a través de las cuatro fases, es decir, el escaneo, el corte, la indexación y lógicamente la verificación de cada una de ellas. Al momento, en el último dato, al día de hoy, se han revisado 2.401.074 firmas, que equivale alrededor del 96%. Bien, al momento hay que señalar que tenemos 160 organizaciones políticas entre nacionales y locales aprobadas, de las cuales también hay que señalar que dentro del proceso de registro de organizaciones políticas, se entregaron a 120 organizaciones las respectivas claves para que ellos procedan a bajarse los formularios y entregar los registros. De estas 120 organizaciones políticas, apenas 37 presentaron firmas. El programa del grupo de alto rendimiento GAR se ha convertido en una política exitosa en el país. Grace Aijaje, una de las mejores puntuadas del examen nacional para la educación superior ENES y parte del GAR, recibió la visita del titular de Cenecit, René Ramírez, como reconocimiento a su mérito. Yo al inicio le decía, o sea, es imposible yo llegar a esos beneficios, cuando veía a los chicos me ilusionaba y de ahí cuando me dijeron que sí podía ser capaz, entonces yo dije, bueno, mi prioridad es el cupo y si es que logro la beca, pues gracias. Desde ahorita me dicen que tengo la beca, me pueden apoyar en lo que quieran, o sea, es grandioso, es grandioso, me encantó. Y espero que sigan ayudando así los chicos, porque hay varios chicos que desean estudiar en el exterior, desean estudiar o no tienen las posibilidades, entonces es una gran ayuda. Grace, quien obtuvo 995 sobre 100, es parte de este programa que brinda la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del país y del mundo. El beneficio de esta estrategia lo destaca René Ramírez. Los estudiantes tienen dos opciones, una, estudiar acá, en cualquier universidad, obviamente su cupo está asegurado, reciben un beneficio económico, una ayuda económica aquí también si es que deciden quedarse en cualquier universidad, pero también pueden elegir cualquier universidad del mundo para estudiar cualquier carrera. Si vale la pena señalar que alrededor del 70% viene de colegios públicos, casi uno de cada cuatro viene de zonas rurales. Un total de 239 jóvenes se destacaron en esta última evaluación, quienes ahora forman parte de la élite educativa del país. Sonia Rea, madre de Grace, destacó el beneficio de esta política gubernamental. Y es una gran ayuda, una gran incentivación hacia los chicos que se sienten y son capaces. Sabe la alegría, la satisfacción, el orgullo que yo tengo. Esas lágrimas son sinceras de corazón porque imagínense mi humildad y que mi hija salga con este mérito, ya puede imaginarse. Los integrantes del grupo de alto rendimiento iniciarán su nivelación en los últimos meses de este año para postular en las mejores universidades del mundo. Caterina Morejón, Noticiero El Ciudadano. Muchas gracias por esta nota, Katy. Hoy concluye el plazo que tiene la Universidad Andina para convocar a un proceso de consulta previa para así designar a su nuevo rector titular. El Consejo de Educación Superior se estableció hasta el 15 de octubre como fecha límite para designar al nuevo rector. En este contexto, el Secretario Nacional de Educación Superior, René Ramírez, reiteró el llamado al diálogo para la designación de esta autoridad. No hay cómo emitir sanciones porque en este momento no existe un rector titular. Es un tema de competencia, como hemos señalado, de la Universidad Andina. Quedó claro de quién existe voluntad de solucionar el problema, quién no asistió a la convocatoria para realmente solucionar el problema del impasse, pero nosotros estamos mediando. Los que tienen que solucionar el impasse se llama Universidad Andina. Esperemos, veamos qué pasa el día de hoy, pero obviamente la universidad, mientras no nombre un rector titular, en este caso para que dé paso a la consulta, está en acefalía. Entonces, es un problema de la universidad. Nosotros hemos hecho una invitación. Lamentablemente, el doctor Breil no asistió. Nosotros siempre estamos dispuestos y hemos señalado que la comunidad decida el nombre y nosotros daremos paso a lo que la universidad decida. Nosotros no queremos poner ningún rector y si es que no envían el nombre, en ese sentido nosotros no pondremos ninguna persona porque no tenemos, tiene que decidir la universidad. En el Consejo de Educación Superior existe un artículo donde se dice que los estudiantes tienen que continuar con normalidad y los registros y los títulos serán registrados en la Cenecid a través de la Secretaría. Mañana martes 16 de agosto, el presidente dominicano Danilo Medina toma posesión de su segundo mandato. El presidente Rafael Correa viajó esta tarde para participar en el evento. Los ecuatorianos residentes en esta nación caribeña se encuentran expectantes ante la llegada del jefe de Estado. El presidente Rafael Correa viajó hacia República Dominicana para asistir a la toma de posesión del mandatario Danilo Medina, quien asume su segundo periodo como presidente del país caribeño tras obtener un apoyo popular de más de 61%. La población dominicana se mantiene a la expectativa de la continuidad del proceso político que vive la isla. Espero que en este nuevo periodo gubernamental él pueda realizar el sueño que él tiene con el pueblo dominicano. Bueno, me gusta su forma de actuar ahora mismo porque ha hecho muchas cosas que no se habían hecho. Está trabajando por lo menos con la humanidad, que es lo principal. Los ecuatorianos residentes en República Dominicana esperan con emoción la llegada del presidente Correa, pues aún fuera del país pueden ver las obras que ejecuta en beneficio de las grandes mayorías. El pueblo dominicano conoce de sus obras, conoce de su eficiencia de gobernar Ecuador y yo creo que el pueblo dominicano y al menos nosotros sentimos una buena expectativa porque es un presidente muy admirado. Estamos muy a la expectativa de que nuestro presidente Rafael Correa haga su visita a la República Dominicana porque él es un líder de América Latina y el mundo y todo el mundo está pendiente a su llegada aquí. El embajador de Ecuador en República Dominicana explicó el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambas naciones a través de los tratados de cooperación. Un muy buen momento atraviesan actualmente las relaciones bilaterales entre Ecuador y República Dominicana. Uno de los ejes de mi misión acá va a ser precisamente abrir nuevos mercados para productos ecuatorianos que pueden tener un nicho importante en este país. Al acto de posesión está prevista la participación de varios mandatarios de la región, entre estos Juan Carlos Varela de Panamá, Jimmy Morales de Guatemala, Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de un primer corte, pero en breve llegaron donaciones de la República de China para los damnificados del terremoto que el pasado 16 de abril afectará a la costa ecuatoriana. Ahora, escúchanos en FM. Quito. 106.9. Cuenca. 93.7. Manta y Portobiesco. 100.1. Loja. 106.5. Una sola señal cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. Desde playas de bosque seco hasta verdes orillas de arena y sol, Manaví es la provincia con la mayor extensión de costas del Ecuador continental. En sus casi 20.000 kilómetros cuadrados, Manaví exige una variedad de paisajes y suelos entre llanuras, productoras de café, acantilados para la práctica del parapente y centros urbanos de procesamiento de productos como el atún. Entre las ciudades más importantes de la provincia está Manta, principal puerto y el segundo más importante del país después de Guayaquil. Otros atractivos populares de la provincia son el Parque Nacional Machalilla y las playas de Bahía de Caracas, Pedernales, Crucita y Puerto López, donde el avistamiento de ballenas jorobadas atrae a miles de turistas entre los meses de junio y agosto. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Usted está viendo TeleCiudadana, tu voz, tu país. Fin de espacio promocional. Y regresamos con más información. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó a la ciudadanía desde el lunes hasta el 24 de agosto para inscribirse como veedores del proceso de designación del próximo fiscal general del Estado. Este cargo se designará mediante concurso de méritos y oposición. El trabajo como veedor es una iniciativa cívica y voluntaria que tiene como objetivo que la sociedad sea parte de la vida democrática del país. Para formar parte de la veeduría, debe ser ecuatoriano y estar en ejercicio de sus derechos. Si es representante de una organización social, se debe presentar una carta de auspicio. Quienes formen parte del sector público no podrán participar como veedor. Para mayor información, por favor, quienes estén interesados, pueden acercarse a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de todo el país. La Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional continúa con el tratamiento del Proyecto de Incentivos Tributarios que beneficiarán a varios sectores productivos del país. En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos, la Comisión de Régimen Económico recibió a la directora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien manifestó su preocupación en cuanto a la cobertura que brindan las empresas de medicina prepagada. Allí, por ejemplo, aseguró que el IES no implica costos adicionales para los afiliados. Hablamos también que la seguridad social en el caso de los tratamientos oncológicos, por ejemplo, de pacientes crónicos, no implican ningún incremento o ninguna restricción en el momento de acceder a la prestación. Por ello, propuso que para dinamizar el sistema de salud en el país y que el afiliado no incurre en gastos adicionales al contar con dos seguros médicos, sea el IES quien pague el costo deducible si la atención se realiza en el seguro privado y viceversa. Para que el afiliado no tenga que pagar ese valor al seguro privado. Si la prestación en cambio se da de manera total en nuestras unidades y el asegurado tiene además un seguro privado, el monto o el costo de esa prestación tiene que entrar también al IES. Por otra parte, y en la misma sesión, el órgano parlamentario recibió al director ejecutivo de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador. Él expresó su apoyo al proyecto, puesto que asegura beneficia al sector. Porque a diferencia de las otras modalidades de transporte, sea esto de pasajeros, en buses, en taxis, en donde ellos tienen un reconocimiento a la prestación de su servicio, la carga pesada lamentablemente no tiene este tipo de reconocimiento. Sin embargo, solicitó se extiendan los beneficios de la reducción de la base imponible, también a los equipos que pertenezcan a operadoras de carga pesada. Hablemos de montacargas, grúas y otras plataformas, etcétera, etcétera, que también en un momento determinado son parte de los activos. La mesa legislativa deberá analizar las propuestas recibidas en la comisión de cara a la elaboración del informe para primer debate. La República de China entregó 26 contenedores de donaciones con la finalidad de ayudar a los damnificados del terremoto del 16 de abril. 26 contenedores con la finalidad de China fueron entregados hoy por Wang Yulin, embajador del país asiático, con la finalidad de apoyar los esfuerzos de mitigación de los efectos del terremoto del pasado 16 de abril. China se ha convertido en el país que más ha donado a Ecuador después del terremoto del 16 de abril, lo que ha demostrado nítidamente los profundos sentimientos y la amistad del gobierno, el ejército y el pueblo chinos hacia Ecuador. Señor, estoy seguro de que bajo el liderazgo del presidente Rafael Correa y del gobierno ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano superará las dificultades momentáneas y reconstruirá sus hermosos hogares. La entrega de este material y equipamiento consiste en 300 carpas, 3.000 camas plegables, 3.000 colchones, 200 ventiladores, 300 tanques de agua, 300 generadores de electricidad, 3 contenedores de duchas, 3 camiones purificadores de multifunción y equipo militar. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, destacó que dicha cooperación responde al resultado del fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Hoy estamos ejecutando, a menos de 60 días de suscrito, un acuerdo de asistencia militar entre ambos, el Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular de China y el Ecuador. Estamos recibiendo material y equipos que servirán para mejorar las condiciones de apoyo en las que nuestros soldados, hombres y mujeres, se encuentran sumando al esfuerzo nacional de mitigación de los efectos del devastador sismo. Quiero agradecer en nombre del gobierno y del pueblo del Ecuador por esa extraordinaria muestra de cariño del pueblo y del gobierno de China para apoyarnos en estos momentos que han sido tan difíciles y para particularmente en este caso atender también las necesidades ya del servicio de nuestros soldados. Este cargamento se suma al solidario apoyo que brindó inmediatamente el gobierno de China al Ecuador tras el terremoto de 7.8 grados en la escala de Ritter de abril pasado. Con el operativo Altamira se logró desarticular una organizada estructura dedicada al narcotráfico internacional. En el operativo se incautó 684 kilos de cocaína que estaban destinados a los mercados internacionales, sobre todo a los Estados Unidos. La investigación de tres meses logró identificar el lugar de operaciones en Manta, en donde se almacenaba el alcaloide para su posterior transporte. En el operativo fueron detenidas cinco personas. Estructuras de transporte lograban llevarlas a los puertos para posterior a esto llevarlos a Centroamérica y de Centroamérica llevarlos a Estados Unidos como destino final. En realidad esto corresponde solamente la cantidad de los 683 kilos de cocaína corresponden a más o menos 6 millones de droga incautada que sale del mercado, es decir, que se evita que entre al mercado de droga, sobre todo en Centroamérica y en Estados Unidos. En breve regresaremos con más información, pero les contamos, el señor vicepresidente a nombre del gobierno nacional entregó viviendas en Esmeraldas. Inicio de Espacio Promocional Ahora, escúchanos en FM Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y Portobiesco 100.1 Loja 106.5 Una sola señal cubriendo todo el Ecuador Bienvenidos a Ciudadana FM Usted está viendo Tele Ciudadana Tu voz Tu país Existe un lugar en el centro del mundo Ecuador donde un hermoso cielo azul escolta a gigantes de tierra cubiertos por glaciales milenarios y nieves perpetuas que son iluminadas por el intenso sol ecuatorial La ruta de los volcanes es admirar el volcán activo más alto del mundo El Cotopaxi, o el punto más cercano al sol, el Chimborazo Es disfrutar del Cayande El único volcán cruzado por la línea Ecuador Es vivir la aventura extrema Es adentrarse en la mítica cordillera de los Andes y disfrutar de bosques nublados que esconden diferentes especies de flora y fauna endémicas La avenida de los volcanes constituye un espectacular atractivo turístico que se muestra en todo su esplendor especialmente entre los meses de junio y agosto Estas forman dos hileras la cordillera occidental y la oriental en las que se distribuyen montañas, valles y hondonadas Recorrer mágicos paisajes que sorprenden y enamoran desde Carche hasta Loja Apreciar la belleza de la naturaleza Amar la vida de manera pura e intensa Es visitar la ruta de los volcanes Como ningún otro, todo en un solo lugar Tan cerca All you need is Ecuador Ecuador es todo lo que necesitas Fin de espacio promocional Gracias por continuar con nosotros Continuamos y es tiempo para tener nuestro espacio internacional Un terremoto en el sur de Perú causó al menos 9 muertos y más de 50 heridos Mientras que en Birmania, más de 430 mil personas han sido evacuadas por las inundaciones que afectan a este país Además, 7 personas fallecidas y 10 heridos graves deja el ataque a un hospital de la ONG Médicos Sin Fronteras en el noroeste de Yemen Esto y más en el siguiente resumen internacional Un terremoto en el sur de Perú causó al menos 9 muertos y más de 50 heridos El sismo de magnitud 5.2 tuvo su epicentro en el turístico Valle del Colca en la región de Arequipa Los pueblos más afectados son Yanque y Achuma que se hallan a 3.600 metros de altitud Hasta ahora, las autoridades solo han podido identificar a cuatro víctimas mortales entre ellas un turista estadounidense que pereció en un hotel de la zona Al menos 7 muertos y 10 heridos graves deja el ataque a un hospital de la ONG Médicos Sin Fronteras en el noreste de Yemen Los cuerpos de los fallecidos quedaron calcinados y los heridos presentan también quemaduras y están siendo atendidos de urgencia en la parte del hospital de Havs que no ha sido destruida Por su parte, Médicos Sin Fronteras no ha facilitado una cifra oficial de muertos y heridos En Siria, cerca de 70 civiles murieron en las últimas 24 horas luego de que el régimen intensificara los bombardeos en las zonas controladas por los yigadistas y rebeldes en Alepo y otras regiones del norte del país Alepo es un punto estratégico del desarrollo de la guerra que devasta a Siria desde hace 5 años Está desde el 2012 dividida entre los rebeldes que ocupan los barrios orientales de la ciudad y el régimen presente en los occidentales Al menos 430.000 personas han sido evacuadas en Birmania por las inundaciones que afectan al país debido a las precipitaciones que se registran desde mediados de julio El jefe de gobierno de la región de Mondalay informó hoy que el estado de las inundaciones se debe a proyectos de construcción y también al fenómeno meteorológico de la niña Las inundaciones afectan a 6 regiones y 3 estados de Birmania En Estados Unidos, las lluvias torrenciales azotan al estado de Luisiana donde al menos 5 personas han muerto y más de 20.000 han sido evacuadas Estas son unas inundaciones sin precedentes según el gobernador de Luisiana El temporal también ha afectado al vecino estado de Mississippi Tras varios días de copiosas precipitaciones en Filipinas el número de víctimas subió este lunes a 6 El número de afectados supera los 80.000 de los cuales más de la mitad se encuentran refugiados en albergues Los muertos incluyen a tres hombres y dos chicas que perdieron la vida en Manila cuando les golpeó una barra de control de acceso que arrasaba la riada La sexta víctima mortal es una joven de 19 años que se encontraba de vacaciones con su familia en la norteña provincia de Batán cuando se la llevó la crecida de un río El gobierno nacional entregó más de 2.600 bonos de vivienda en Esmeraldas para las familias que fueron afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril El apoyo a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril sigue a paso firme El pasado 12 de agosto el vicepresidente de la República, Jorge Glass recorrió el barrio Santa Cruz en la ciudad de Esmeraldas Aquí supervisó las nuevas viviendas que se están entregando y además constató el trabajo de refacción de casas afectadas Las unidades entregadas son laminadas sus paredes están armadas con poliuretano, son térmicas y pueden construirse en pocos días El gobierno nacional ha entregado en la provincia de Esmeraldas aproximadamente 2.200 bonos para reconstrucción y reparación de viviendas El mismo día en Atacames, el vicepresidente participó en la entrega de 391 incentivos económicos de vivienda distribuidos entre 289 bonos de reparación y 102 para construcción de casas nuevas en terreno propio Hemos ya entregado solamente en la provincia de Esmeraldas 13 millones de dólares entre bonos o incentivos para reparar las casas y para casas nuevas El bono para reparación es de hasta 4.000 dólares con un copago por parte de la familia beneficiaria del 10% El bono para construcción de vivienda nueva es de 10.000 dólares también con un copago del 10% Nuestro gobierno comenzó a reconstruir nuestras casitas Ahora las lágrimas son de alegría y de agradecimiento La jornada del segundo mandatario continúa en el sector del Triunfo en Atacames Aquí también verificó in situ los avances de la reconstrucción de viviendas Es que tenemos una infinita conciencia como nación, como pueblo de que nadie está solo de que gracias a la revolución ciudadana ningún ecuatoriano está solo y reconstruiremos todo Esmeralda, cada casa, cada calle, cada rincón que ha sido afectado por este desastre natural Hemos sido muy honestos también al decirles que esto nos va a tomar al menos tres años Estamos haciendo todo aceleradamente A nivel nacional se han entregado aproximadamente 15.000 bonos para vivienda en zonas afectadas por el sismo El trabajo por la reconstrucción y la reactivación no se detiene Y llegamos al final de esta la primera transmisión de la emisión estelar de su noticiero ciudadano Nos veremos el día de mañana en una nueva cita a las 19 horas No se desconecte de Teleciudadana En breves instantes tendremos Ciudad King de esta interesante producción Teleciudadana Tu voz, tu país Un abrazo para todos Inicio de